¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Onda Algeciras Televisión, un martes 31 de marzo en el que les actualizamos los datos de contagios por coronavirus. 849 personas han perdido la vida en España en las últimas 24 horas. Se trata del máximo histórico de fallecidos en un solo día en nuestro país. Un día negro en España y también en Andalucía, donde la cifra de fallecidos en nuestra comunidad se sitúa en los 248. España sigue registrando datos poco esperanzadores. En las últimas 24 horas el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer los datos de contagios en el conjunto del país, que ascienden hasta los 94.417, 9.222 casos más que ayer. El dato negro de la jornada sigue siendo el número de fallecidos que hoy llega a su máximo histórico. 849 personas han fallecido a causa del coronavirus en las últimas 24 horas y la cifra de muertos desde que comenzó esta crisis llega hasta los 8.189. El dato esperanzador es el número de recuperados. 19.259 personas han podido ganarle la batalla al COVID-19. En Andalucía los datos no son tan negativos como en el conjunto del país, ya que de las 849 víctimas mortales del país, en Andalucía solo se han registrado 12 fallecidos. El número total de casos confirmados son 5.818 y el número de curados, 160. Ya en la provincia de Cádiz, el número de casos llega hasta los 539. Y el gobierno de Gibraltar confirmó en el día de ayer que el Peñón tiene ya 69 casos confirmados por coronavirus, de los cuales 34 se han recuperado y 35 siguen siendo casos activos. El número total de pruebas realizadas en Gibraltar es de 576. El número de resultados negativos en las últimas 24 horas es de 77 personas. Asimismo, el gobierno de Gibraltar sigue pendiente de 200 resultados que saldrán a la luz durante el día de hoy. La Infantería de Marina despliega este martes en Algeciras y otras localidades de la provincia patrullas compuestas por efectivos del Tercio de Armada y Tercio Sur. Según ha informado el Ministerio de Defensa, el despliegue se ejecuta previa notificación y coordinación con las autoridades locales afectadas. La labor de las patrullas se centra en la comprobación del seguimiento de las medidas de confinamiento, la identificación de la situación y condiciones de infraestructuras críticas como estaciones de ferrocarril, autobuses, zonas portuarias, hospitales y centros sanitarios, edificios institucionales, áreas comerciales, vías principales y nudos de comunicaciones, así como la colaboración con las policías locales y la Policía Nacional, si fuese necesario. Asimismo, se identificarán también las zonas susceptibles de un mayor riesgo de propagación del virus, a fin de acometer labores de desinfección de espacios públicos. Estas actuaciones se marcan en la Operación Balmis, por la que las Fuerzas Armadas ponen todas sus capacidades al servicio de la lucha contra la propagación del coronavirus. El buque portacontenedores Marco Polo de la naviera CMA-CGM con bandera de Bahamas se encuentra desde ayer fondeado en la Bahía de Algeciras después de que Sanidad Exterior le impidiera su atraque en la terminal de TTIA del puerto algecireño, ya que uno de sus tripulantes presenta síntomas que podrían estar relacionados con el COVID-19. En estos momentos, el buque se está dirigiendo hacia el dique norte del puerto. Así lo recoge la agencia EFE, que señala además la confirmación por parte de fuentes de la subdelegación del Gobierno en Cádiz, Sanidad Exterior, de haber dado la orden al buque de permanecer en el fondeadero de la Bahía de Algeciras. También se ha activado el protocolo para garantizar la seguridad del resto de la tripulación y del personal portuario que le hubiera asistido en caso de atracar hasta tanto se conozca el resultado de las pruebas a uno de los tripulantes que presentaba síntomas relacionados con el coronavirus. Fuente de la subdelegación del Gobierno en Cádiz, consultada por un de Algeciras Televisión, han confirmado que al marinero que presenta síntomas que podrían estar relacionados con el COVID-19 no ha sido sometido hasta el momento a ninguna prueba debido a que los prácticos no se quieren subir al barco para atracarlo. Sanidad Exterior y Capitanía Marítima están buscando una solución para solventar este caso. Profesionales sanitarios de salud mental del campo de Gibraltar han creado una web dedicada a combatir el coronavirus. La información está dividida en tres apartados, uno de información médica, otra para afrontar el confinamiento y una tercera de estrategias psicológicas y emocionales. La web es accesible en la dirección www.saludmentalcampodegibraltar.es. Según explican los profesionales, el flujo de información constante al que están sometidos los ciudadanos con la televisión, la radio, los grupos de WhatsApp, la prensa, entre otros, generan mucha ansiedad y angustia, por lo que coordinados por el psicólogo de la unidad, Miguel Ángel Díaz y Baja, decidieron poner a disposición de la población información que resultara práctica y útil para proteger la salud propia y la de los seres queridos, ayudando a distinguir los hechos de los rumores. También se incluyen espacios para los profesionales sanitarios con consejos para gestionar el estrés y pautas para dar malas noticias, entre otros aspectos relacionados con su trabajo. La web ofrece asimismo la posibilidad de enviar dudas o consultas a los profesionales de salud mental. El Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España han puesto en marcha un teléfono de atención psicológica para prestar apoyo asistencial a las personas con dificultades derivadas del coronavirus. Este servicio telefónico ha comenzado hoy a prestar asistencia y su finalidad es desarrollar un sistema de apoyo y primera atención psicológica orientado al manejo del estrés y situaciones de malestar derivados de las diferentes realidades que está generando esta pandemia. Esta modalidad de prestación asistencial se realiza a través de tres números de teléfono diferenciados dirigidos a grupos poblacionales concretos que ven en sus pantallas. El horario de atención es de las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todos los días de la semana. Y el Ayuntamiento de Algeciras amplía desde hoy el servicio de atención ciudadana vía telefónica. A través de los teléfonos del Ayuntamiento se pueden resolver todo tipo de consultas y trámites que serán atendidos por los respectivos departamentos municipales. Estas consultas acceden a través del teléfono 956 67 27 00 y ahora se añade el 956 10 11 03. El objetivo de esta nueva medida es agilizar los trámites ciudadanos y ofrecer información a la mayor brevedad posible. Cabe recordar que se sigue atendiendo al ciudadano a través de las peticiones que llegan por la sede electrónica llevándose a cabo telemáticamente todo el trámite del registro. El PSOE de Algeciras ha trasladado al gobierno local y a los portavoces del resto de grupos políticos con representación municipal un plan que contiene medidas complementarias en varios sectores ante la situación extraordinaria generada por la pandemia del coronavirus. Entre las medidas planteadas por los socialistas destaca un plan especial de pago a proveedores, medidas sociales y educativas. El PSOE de Algeciras reclama que se habilite con urgencia los pabellones para acoger a las personas sin hogar y transeúntes y contar con la que fue casa de acogida. La Esperanza en el barrio de pescadores dependiente del Obispado de Cádiz cerrada desde hace cinco años aunque fue rehabilitada con dinero público. En tercer lugar el plan socialista respalda la iniciativa municipal de instar a la Junta de Andalucía a abrir y habilitar el albergue juvenil de Algeciras en Pelayo. Para los autónomos y empresas el PSOE de Algeciras reclama priorizar el abono de los servicios básicos que paga el ayuntamiento incluyendo a los que hayan mantenido la actividad y no hayan aplicado un ERTE. Los socialistas defienden también la exención de tasas e impuestos para actividades afectadas por la crisis y establecer ayudas a fondo perdido para empresas y autónomos por un montante inicial de 300.000 euros con cargo al fondo de contingencia que figura en el presupuesto municipal de 2020. En el área de bienestar social se plantean otras medidas como la agilización de trámites y pagos de ayudas de primera necesidad, moratoria en el pago de alquileres sociales, mejora de bonos sociales y reclamación a la Junta de Andalucía para que estudie una reducción del 50% del canon autonómico que se cobra en los recibos del agua. Finalmente en el campo educativo facilitar equipos y medios de conexión mediante préstamos a las familias que lo necesiten para asegurar la universalidad de la educación así como la creación de una bolsa de contratación para personal que pueda prestar apoyo online a estudiantes en situación de riesgo. Por su parte el equipo de gobierno municipal considera insultante que el PSOE haga política en medio de esta difícil situación. Fuentes municipales aseguran que las medidas propuestas por los socialistas ponen de manifiesto su desconocimiento de la realidad tanto en la ciudad como en el ayuntamiento para el que supuestamente trabajan. En todo caso el ejecutivo local pide al PSOE que abandone su política de demagogia y malas artes que sólo ayuda a confundir a la ciudadanía. Las medidas planteadas por el ayuntamiento van dirigidas a las personas y negocios más afectados conforme a las directrices del ejecutivo central. Respecto al pago a proveedores se intenta atender con celeridad la mayor parte de facturas ya aprobadas mediante un reparto equitativo. Las ayudas añade el ayuntamiento se han visto incrementadas y se abonan en tiempo y forma. Económicamente el consistorio ha dispuesto de 35.000 euros para ayudas de emergencia, 14.000 para realojados y 15.000 más para programas de bienestar social. Los demandantes de empleo y colectivos de bajos ingresos añade pueden acogerse a bonificaciones sociales del 50% en el recibo del agua con trámites acelerados desde la oficina de atención al ciudadano y desde Malgesa mientras que las de Argisa dependiente de la mancomunidad que gobierna el PSOE se retrasarán hasta el año que viene para las personas que pierdan su trabajo a causa de esta crisis. Además, en Malgesa ordenó la moratoria de los recibos el pasado jueves 12 de marzo, con lo que se descartan cortes por impago hasta que concluya esta emergencia sanitaria. El equipo de gobierno local añade a todo ello la propuesta de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales aprobada ya por la Junta de Andalucía de incrementar el presupuesto de ayudas familiares hasta casi 15,3 millones de euros, la aceleración de los expedientes de renta mínima e inserción social y la garantía del servicio de ayuda a domicilio. La agilización de los pagos y el incremento de las ayudas. Durante la semana pasada se incrementaron las ayudas sociales en más de 40.000 euros. Ya la semana pasada se van a seguir incrementando. Los pagos sociales se están haciendo en tiempo y forma. No hay ningún retraso. No sé a qué se refería en este caso. Sí es cierto que la delegación de asuntos sociales está trabajando muchísimo, está trabajando mucho y bien, porque en estos días se está viendo un poco desbordada por la gran demanda de personas que su vida ha cambiado de una forma drástica en cuestión de horas. Además de las medidas para crear equipamientos y albergues para personas sin techo, como los trabajos que se llevan a cabo a tal efecto en el pabellón Andrés Mateo, para su posterior dotación por parte de Cruz Roja y la distribución de alimentos a personas sin hogar, el Gobierno municipal recuerda que el trabajo sin descanso que realizan los voluntarios de protección civil, de colaboración con aquellas y de recogida de material de protección como mascarillas y pantallas para el personal del hospital. Nosotros hemos estado solicitando ayuda tanto al Gobierno de España, hemos pedido ayuda incluso al Ejército que se hiciera cargo de ese albergue, porque este ayuntamiento no tiene personal especializado que se pueda hacer cargo de estas personas en un recinto cerrado y no ha sido posible. Se nos ha contestado que no era posible. Hemos pedido desde hace tiempo, desde hace varios días, ayuda y colaboración a distintas organizaciones no gubernamentales de carácter social que se estaban ofreciendo y que, bueno, que la verdad es que el resultado que hemos tenido cuando se le ha pedido de verdad que se encarguen de ciertas partes de este albergue, pues la respuesta no ha sido todo lo que esperábamos. Pero, a pesar de todo, el albergue se va a montar, se está montando ya Cruz Roja, está instalando las camas, los kits de aseo personal, está instalando la ropa de cama y las mantas, están ya en el pabellón cubierto, está todo montado. Se ha trabajado con la empresa Comanita, que es la que va a servir las comidas a los indigentes, a los sin techo que se van a alojar allí durante todo este tiempo. Y la empresa, perdón, la asociación Nuevo Hogar Betania es la que, junto con el ayuntamiento, va a llevar la gestión de este albergue. El consistorio lamenta que, en lugar de concentrar sus esfuerzos en el Ejecutivo Central para que reduzca al 50% el IVA en los suministros básicos, el PSOE desconozca las medidas que la Administración Autonómica, como la Plataforma Educativa y Deportiva, muden centros para la formación de casi 4.000 personas en la provincia de Cádiz, para impartir clases online, la Red Andaluza de Formación del Profesorado o la iniciativa de un elevado número de docentes locales dispuestos a ayudar al alumnado a través de las redes sociales. También, y no menos importante, ha destacado Muñoz, es el trabajo que se está desarrollando por parte del consistorio para articular medidas de ayuda tanto a los autónomos como a las pymes. El Gobierno municipal cree que el PSOE debería dirigir sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha vuelto a olvidar a las pymes y a los autónomos, dos sectores para los que el PP ha pedido la eliminación de las cuotas de marzo. Y estamos viendo de qué forma, qué medidas legales tenemos que tomar. Medidas que después no venga la Junta de Andalucía o no venga el Gobierno de España, que es quien tiene ahora mismo el mando único en esta crisis y no las eche por tierra y no podamos llevar a cabo las medidas que hayamos prometido porque el Gobierno no las pueda anular. Entonces estamos trabajando, tenemos tiempo todavía, estamos trabajando para sacar una serie de medidas fiscales reales sin engañar a nadie y acordes con la situación que España está viviendo donde podamos a nuestros comerciantes, a nuestra pequeña y mediana empresa, al sector de la hostelería tenga un cierto beneficio, un beneficio que le alivie en gran medida la situación tan difícil en la que está atravesando. La parlamentaria de adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha reclamado medidas de protección adecuadas y urgentes para los trabajadores y trabajadoras de los centros penitenciarios de la provincia de Cádiz y de la población reclusa que, según Aguilera, son colectivos especialmente vulnerables y que están siendo totalmente invisibilizados. La portavoz de la formación de izquierdas, Ángela Aguilera, ha pedido protección para los trabajadores de las cárceles y para la población reclusa. Asimismo, ha señalado que venimos ya de una situación previa con una falta de medios con plantillas médicas agotadas, que en estas circunstancias y sin tomar medidas de protección puede derivar en un contagio dramático por la sobre representación de patologías graves de la población reclusa. Aguilera ha lamentado además que los funcionarios no hayan tenido equipos de protección hasta el miércoles de la semana pasada, pero los presos también necesitan mascarillas y medidas de protección. Ellos y sus familias, dicen, están completamente atemorizados, según la portavoz de Adelante Andalucía. En ese sentido, la parlamentaria andaluza ha recordado que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa han recomendado a los Estados miembros alternativas a la privación de libertad para paliar los efectos del coronavirus en prisión. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar ha adaptado los horarios de autobuses metropolitanos después de que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía adoptaran nuevas medidas preventivas en materia de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus. Estos nuevos horarios entrarán en funcionamiento hoy y el criterio general es el ajuste de la oferta a la demanda, garantizando en todo momento la movilidad con especial atención a los servicios que cubren centros de asistencia sanitaria. Por ejemplo, la línea M272 que comunica a los municipios del interior con el Hospital Comarcal de la línea de la Concepción no ha sufrido variaciones a lo largo de este periodo con el objetivo de atender la posible demanda a los centros hospitalarios. El director gerente del Consorcio, Carlos Sánchez, ha explicado que con la nueva modificación se pasa de una reducción del 30% en los servicios metropolitanos de transporte en los intervalos de hora punta a una del 50%. Y ante las medidas gubernamentales tomadas para frenar la crisis sanitaria y económica provocada por la expansión del coronavirus, el presidente de la Cámara de Comercio del campo de Gibraltar, Carlos Fenoy, ha querido referirse a las decisiones relacionadas con la actividad empresarial y las ha calificado de negativas e insuficientes. Concretamente, Fenoy ha planteado máxima flexibilidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias para las empresas, a lo que ha añadido el establecimiento de una moratoria de las obligaciones con la Seguridad Social. El presidente de la Cámara de Comercio ha demandado medidas acordes a la situación excepcional que vivimos, ofreciendo mayor flexibilidad ante las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social, para que empresas y autónomos puedan hacer frente y resolver esta situación con todas las garantías. Carlos Fenoy se ha referido a las dificultades adicionales con las que se pueden encontrar las empresas, ante la recopilación de documentación para la presentación de sus declaraciones fiscales y recuerda la crisis de 2008 y la necesidad de ejecutar un paquete de medidas económicas que ponga a las pymes, a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos en el centro de las políticas de recuperación económica. No se han hecho ninguna medida eficaz para, fundamentalmente, las pymes y los autónomos, como se le ha solicitado en reiteradas ocasiones, en el sentido de un aplazamiento de los pagos a la Seguridad Social, los pagos a Hacienda y también canalizar una línea de ayudas a las pymes para que, durante el periodo en que esté suspendida toda actividad y confinamiento, las empresas puedan mantener estructura y reaparecer, una vez finalizado la alerta sanitaria y empezar a generar actividad empresarial, que las empresas lo hagan en la mejor forma posible. Reiteramos nuevamente que no han aprendido de lo que ocurrió en 2008, donde dejaron que muchas empresas murieran y que, por lo tanto, se generara mucho desempleo y un parón económico importante y, por lo tanto, lo que le pedimos al Gobierno es que reaccione, que está a tiempo de agilizar medidas que vayan en la dirección que hemos mencionado. En línea con esas declaraciones, Feno hoy ha querido recordar que la Cámara ha abierto un espacio en la web corporativa con información de interés actualizada para las empresas, desde donde prestan atención telemática y telefónica, además de las novedades de normativas y noticias que hacen llegar a los usuarios del ente cameral a través de un boletín diario. La Delegación Municipal de Consumo ha realizado una serie de recomendaciones para evitar situaciones no deseadas e incluso estafas a la hora de realizar compras por Internet. La iniciativa surge ante el incremento de reclamaciones y solicitudes de información que se vienen produciendo en la Oficina Municipal de Información al Consumidor desde la implantación del estado de alarma en relación a las compras online. La Delegada de Salud y Consumo en el Ayuntamiento de Algeciras, Monserrat Barroso, ha recordado que existen una serie de normas básicas para garantizar las compras a través de Internet de la forma más segura posible. Para empezar, se debe comprobar la actualización de antivirus y sistemas operativos en el dispositivo desde el que se realiza la compra. Otra cuestión a tener en cuenta es realizar esa compra a través de una conexión segura, nunca a través de una red Wi-Fi pública, ya que a través de esta última podrían tener acceso a los datos que se intercambian con la tienda online, si no utiliza un protocolo seguro. A la hora de analizar el comercio en el que se va a comprar, éste debe cumplir unos requisitos mínimos que aseguren su fiabilidad. Otra de las cuestiones, apuntaba Rosso, es la que se refiere a los apartados corporativos de las empresas o páginas web a las que se va a acceder, como los clásicos apartados de quiénes somos, aviso legal o la política de la empresa en lo relativo a envíos y devoluciones. Ante la más mínima duda, apunta sobre cualquiera de estos aspectos, es mejor renunciar a esa compra online. En cuanto a los métodos de pago y partiendo de la base de que la web en la que se va a realizar la compra sea fiable, las tarjetas de crédito o débito son métodos rápidos y seguros, teniendo en cuenta comprobar que al realizar la operación se realizan las verificaciones y pasos de las entidades bancarias. En ese sentido, otro mecanismo que garantiza la fiabilidad de la transacción es el uso de plataformas tipo Paypal. Aún así, si suelen realizar compras por Internet, con asiduidad, se puede disponer de una tarjeta de uso exclusivo para compras online y en la que se realiza el ingreso de la cuantía necesaria que está prevista a invertir en la compra. Hoy es el último martes de mes, una jornada que la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent dedica desde hace 14 años a mostrar su rechazo hacia la violencia de género. Hoy las circunstancias marcadas por el estado de alarma ante la crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus impide que la celebración de la concentración que siempre llevan a cabo en la Plaza Alta de Algeciras, pero eso no impide que el colectivo alce de nuevo su voz para apoyar a las víctimas de la violencia de género. Desde el año 2006, cada último martes de mes, la Asociación Victoria Kent ha salido a la calle por las mujeres que están en condiciones de desigualdad. Concentraciones en la Plaza Alta de Algeciras para reivindicar su repulsa por la violencia machista que sufren muchas mujeres y en el que se recuerda además el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Pero este martes, 31 de marzo, está marcado por una situación especial, una crisis sanitaria mundial en la que se solicita la colaboración de todas las personas para permanecer en sus casas, para intentar frenar la expansión del coronavirus. Sin embargo, desde el colectivo, desde Victoria Kent, recuerdan a esas mujeres que no están solas y tienen a su disposición distintas herramientas para solicitar ayuda y protección. Una de ellas es la campaña Mascarilla 19, a la que se suma Victoria Kent y que podrá ayudar a las víctimas de la violencia machista. En Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos han acordado que las mujeres que estén sufriendo una situación de violencia de género en sus hogares en estos momentos de confinamiento domiciliario puedan solicitar ayuda en las más de 3.800 farmacias que hay repartidas por toda Andalucía, usando la clave Mascarilla 19. Recuerden además que el 016, el teléfono para denunciar los malos tratos, sigue funcionando las 24 horas del día. Es gratuito, no se queda reflejado en la factura del teléfono, aunque sí hay que borrarlo del listado de llamadas. Empleados de APM Terminal se están colaborando en la Asociación de Impresión 3D Campo de Gibraltar para entregar mascarillas al personal sanitario y de seguridad que lo soliciten. Actualmente están fabricando y surtiendo de viseras de protección al personal sanitario y a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su lucha contra la expansión y los efectos del coronavirus. Los trabajadores de APM Terminal se están colaborando en la fabricación, desinfección y distribución de las viseras entre quienes las necesitan. Y también con el Instituto Isla Verde de Alqueciras, con quienes trabajaron el pasado fin de semana para hacer una entrega conjunta de 20 unidades para la Residencia de Mayores de San José Artesano. Hasta el pasado domingo el colectivo al que pertenece había logrado fabricar 2.500 viseras protectoras contra el coronavirus que han sido repartidas en los hospitales, en los centros de salud, residencias de mayores y entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo han solicitado. Por el momento trabajan en esta iniciativa al menos 18 impresoras. Los agentes de la Policía Nacional de las Comisarías de Algeciras y La Línea colaboran en la lucha contra el coronavirus y se ofrecen para recoger todo tipo de material sanitario a toda persona que puede y quiera donarlo para destinarlo a enfermos y personal médico. Pueden llamar al 091 para que los agentes acudan al domicilio para recoger mascarillas, batas, guantes o gafas para hacer buceo snorkel de decatlón que se pueden transformar en respiradores artificiales. La Policía Local de Algeciras se ha sumado a la iniciativa de otros municipios de España de felicitar a los niños y niñas que celebran su cumpleaños durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus. Los agentes hacen sonar las sirenas y lanzan globos en las barriadas de la ciudad para animar a los vecinos. De esta manera, quedarse en casa en el cumpleaños tiene como resultado una celebración multitudinaria ya que los vecinos se suman con sus aplausos a este regalo tan original que están realizando los cuerpos de seguridad local a los más pequeños de la casa. Y recuerden, para los amantes al deporte, esta noche, justo después de nuestro informativo de las 8 de la tarde, emitiremos el encuentro de balonmano de Copa del Rey entre el Algeciras-Balonmano y el Portland-San Antonio partido que se jugó en 2007 y que se trata de uno de los partidos históricos del ya desaparecido Algeciras-Balonmano. Que lo disfruten, sean buenos, les dejamos con estas imágenes. Recuerden que al coronavirus le ganamos quedándonos en casa. Hasta luego.